Hemos contado con la ayuda y colaboración de la Prefectura Suay en la entrega de 7 motocicletas, las mismas que son destinadas para todo el Distrito Girón, es decir, sus 4 cantones, lo que es Pucará, Santa Isabel, San Fernando y el Cantón Girón. De igual forma, cada motocicleta será dividida a los diferentes subcircuitos, que es 2, se quedan aquí en el Circuito Girón, 2 serán destinadas para el Circuito Sarayunga, una al Circuito Pucará, una para San Fernando y una a Santa Isabel. En total tenemos las 7 motocicletas distribuidas. Las motocicletas son tipo Honda, estas de igual forma son diseñadas o adquiridas en base a la operatividad y al diferente tipo de servicio que presta la Policía Nacional para hacer los operativos más eficientes y eficaces. Las motocicletas en este momento ya se encuentran funcionales y operativas. Ahora el proceso por el cual se está haciendo un poco la demora es más que todo porque se está buscando al personal que tenga las aptitudes necesarias para el manejo de motocicletas, además de que cuente con todo el equipo entregado en dotación, es decir, su chaleco antibalas y su arma en dotación para que no ocurra ningún tipo de novedades durante el servicio o los operativos que se van a implementar en los diferentes circuitos. A parte de las 7 motocicletas se cuenta con dos motocicletas, sin embargo estas motocicletas se han tenido traslados y el personal ha sido designado a otras unidades, por lo tanto se mantienen en reposo estas motocicletas. Sin embargo ya se está viendo el personal, de igual forma las dos motocicletas serán destinadas a otro tipo de personal para que también se encuentren operativas conjuntamente con las 7 que nos ha donado la prefectura de Asoy. En sí la motocicleta es una mejor herramienta también porque puede ingresar a lugares de difícil acceso, más que todo durante el día. La motocicleta igualmente en los operativos es un tipo de reacción, ya que el patrullero se encuentra parado y los servidores policiales se encuentran realizando el operativo, en caso de que haya alguna evasión por parte de alguna persona o persona civil se podrá acudir inmediatamente con la motocicleta, es un tipo de reacción ya del servidor policial ya. En el tema de seguridad igual la motocicleta va a salir a patrullar, todo en el tema durante la mañana y tarde para cubrir sectores de responsabilidad y que se note la presencia de la Policía Nacional en el tema de percepción de seguridad de la ciudadanía. ¿Qué es la motocicleta? ¿Qué es la motocicleta? ¿Qué es la motocicleta? Gracias por ver el video